y qué pasa chavales fijaros hemos cambiado ya la ciudad y estamos aquí en medio de la naturaleza y fijaros lo que tenemos allí un 36 preparado hasta el culo así que ahora iremos a verlo y comentaremos todo en detalle de todo lo que tiene y lo que se le ha hecho ya que el coche no va con casi nada de serie bueno chicos estamos ante este precioso 36 es un 325 y por lo tanto lleva un motor de 2.5 litros de serie está con 190 caballos pero este como está modificado está ahora mismo en unos 210 caballos en el motor lleva radiador más y moto de aluminio lleva inyectores cambiados bobinas cambiadas bujías cambiadas todo lo que es electrónica y sobre todo admisión ya sabéis que estos coches al fin y al cabo son atmosféricos no tienen turbos por lo tanto tocando un poquito la admisión y algo de electrónica conseguimos ganar un poquito de caballos y un poquito de par no es tan fácil como los turbos que en los turbos con un poquito electrónica haciendo que el turbo sople más o sople menos pues tenemos esa diferencia de caballos que aquí nos cuesta mucho más poder sacarlo vamos a empezar por el frontal fijaros el coche lleva todo el paquete del m3 todo lo que es exteriores del m3 fijaros ha puesto las tulipas de los de los faros del típico color amarillo de los 36 de la época en esta época a la gente le solía gustar llevar las luces amarillas delante lleva el lip delantero de plástico que llevaba los m3 fijaros por aquí las llantas ha cambiado los tornillos que entran directamente en el buje y lo que han montado ha sido unos unos espárragos y en los espárragos ya van los tornillos fijaros como sobre están los espárragos lleva unas llantas de 17 font metal evo course discos de freno me ha comentado esto es el coche es un amigo que todavía no los ha tocado pero los va a cambiar pondrá discos de freno ebc seguramente con las pastillas de freno ebc azules por tanto los discos de freno siguen siendo los de serie es lo que todavía no han tocado llevamos ruedas semis delante detrás todavía no llega a las semis pero las tiene las tiene ya vistas para comprarlas fijaros aunque no sea un m3 tenemos la pegatina del m3 en el lateral el coche el coche viene con con techo aunque no sea panorámico es decir que no se vea pero el techo si lo tiene por lo tanto se puede abrir para que nos entre aire y que nos dé el sol vale como veis chicos es un cupé y aquí atrás lo que más llama la atención es este enorme alerón del m3 gts vale fijaros ya qué preciosidad de alerón y qué bonito queda el coche vamos a seguir por aquí abajo si os fijáis línea de escape con dos salidas el coche de serie ya viene con dos salidas pero no la tiene no tiene ese diámetro el escape por así decirlo vale lleva escape escape hecho me parece que lo tiene casi todo recto por tanto suena bastante bien fijaros el difusor que tenemos aquí detrás fijaros que en el alerón del m3 gts no sólo el alerón sino que te incluye aquí como una especie de labio de pato algunos de los coches de hoy en día llevan sólo el labio del pato como yo por ejemplo en el mío en el 36 cuando lo veáis yo llevo este labio del pato un poquito más levantado hacia arriba sin todo lo que es el alerón de la parte de arriba aquí chicos sinceramente podríamos hacer los vídeos o las fotos que vemos en internet de los japos sobre todo de estar sentado y ponerte la bandeja del burger king del macdonalds aquí delante y comer fijaros llantas traseras también preciosas igual que las delanteras con doble medida llevamos doble medida como siempre en bmw y fijaros no lleva separadores y la llanta casi casi está sobresaliendo la carrocería fijaros no nos hace falta de montar separadores sino ya con el et de las mismas llantas podemos conseguirlo bueno chicos pues por dentro fijaros le ha montado volante no lleva airbag seguramente esta ahora me ha comentado que está con las con las homologaciones va a meterlo todo en ficha técnica bueno el interior es interior simple de un e36 de la época ya veis que por ahora están las sillas delanteras solo al ser coupé podemos reclinarlas vale y a la vez que la reclinamos pues se pueden echar un poquito para atrás para poder pasar y fijaros aquí detrás lo tiene todo vacío muy importante el extintor está todo ya preparado él ya le ha puesto la moqueta porque esto si no estuviera con moqueta estaría feísimo le ha puesto la moqueta ya lo tiene todo preparado para meter en las barras antivuelco estará equipado con barras antivuelco seguramente me ha comentado que le quiere instalar también semi back edge otra cosa que vamos a que va a instalar es el short shift por lo tanto sabéis que el short shift ya tenemos una palanca de cambios mucho más grande y las marchas entran muchísimo más rápido y son están mucho más cerca una de la otra por lo tanto tienes todo lo que es el cambio de marcha muchísimo más rápido más a mano entonces puedes hacerlo muy bien sobre todo porque él seguramente lo querrá meter en el circuito aparte este coche en particular ahora mismo lleva el diferencial soldado está bloqueado diferencial por lo tanto se lo pasa muy bien en circuitos de drift y poco más comentarle comentaros también que se me olvidó que lleva suspensión hr delante lo tiene bastante bajado y detrás pues lo tiene casi a tope pero lo que le suele pasar a estos coches que cuando bajamos de delante la trasera no puede bajar más y entonces siempre el coche va un poquito levantado el culo y es lo que realmente a mí me parece súper elegante en estos coches ver pasarlo por la calle sobre todo con el alerón del m3 gts y verlo así un poquitito levantado a mí me parece excepcional fijaros también ha desmontado todo de la puerta tanto esta como la otra tenemos los tiradores para poder cerrar la puerta y sólo tenemos lo que es el la palanca para poder abrirla no hay nada más todos los paneles se han quitado espeso que se le va quitando al coche fijaros este es el el pito que no funciona por ahora lo tiene que conectar y poco más chicos el interior precioso la postura de conducción es bastante cómoda con la vuelta t bueno el coche chicos tira bastante bien para ser un atmosférico fijaros suena muy bien ya que estos coches de seis cilindros en línea de bmw pues suenan suenan de maravilla y van de maravilla también sobre todo no sólo que van de maravilla y que suene de maravilla sino que también tiene una fiabilidad estupenda son los coches más fiables de que ha sacado mv los seis en línea gasolina sobre todo todo lo que es tema de suspensión y en las curvas el coche es súper estable no hay ningún no hay ningún temor de que el coche se balancee es todo muy agresivo como tenemos suspensión deportiva notamos todo a mí me gusta porque porque me gusta todo el tema de coches antiguos y de experimentar todo lo que te transmite el coche aquí no tenemos ayudas no tenemos tantas ayudas como los coches antiguos y escuchamos el ruido del motor escuchamos si chirría la suspensión si nos chirrían los frenos escuchamos todo que en los coches nuevos de hoy en día ya no escuchamos nada ya están también sellados acústicamente para no oír nada es más a veces arrancas el motor y no escuchas ni el motor en este en cambio lo escuchas todo mi amigo iván ha invertido bastante dinero y todavía le queda bastante por invertir vamos a intentar salir aquí cruzados chicos es lo que tiene tenemos un coche preparado para correr bajo por lo tanto cuando tengamos que dar la vuelta o pasar por badenes o por baches o por carreteras como estas en las que haya bastantes baches pues nos va a costar siempre hay que tener cuidado para entrar sobre todo en las cuestas de lado para no para no rozar no sólo el paragolpes sino ya todo lo que es el cárter la parte media del coche y todo lo demás porque nos creemos que sólo rozamos con la parte delantera pero luego tenemos la trasera y toda la parte central del coche bueno bmw la única cosilla un poco mala que puedo decir bmw es que pecan un poquito de frenos todos los mv de serie pecan bastante frenos cuesta un poco que frene ya que la mayoría van con con frenos de un solo pistón aunque la pinza sea grande al tener solo un pistón pues nos cuesta bastante a partir del m3 y 92 para arriba ya les empiezan a meter dos cuatro pistones y eso se nota se nota bastante pero bueno si al fin y al cabo preparas el coche para meterte a tandas siempre hay que acordarse que hay que meter frenos y suspensión no no todo es motor metemos muchísimo motor pero hay que tener en cuenta que esa potencia esa fuerza esa velocidad a la que vamos a ir hay que frenar de alguna manera y los frenos de serie están preparados para que el coche vaya a una cierta velocidad y para el coche a esa velocidad una vez que empecemos a tocar cosas para que el motor vaya mucho más tenga mucha velocidad punta y pueda llegar a esa velocidad mucho más rápido pues hay que tener en cuenta que también hay que pararlo y ya os cuento chicos la posición de conducción como os decía antes comodísima yo tengo un 36 un 320 y ese es un 25 y se nota muchísimo la diferencia el el motor el motor del 25 es mucho más nervioso bueno chicos esto ha sido todo ya habéis visto la prueba de este magnífico de 36 si os ha gustado el vídeo darle like sobre todo suscribiros y darle la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que vamos a ir subiendo os recuerdo que todos los todas las semanas subiremos un vídeo por lo tanto si no le dais a la campanita os lo iréis perdiendo quería recordaros que sigue en pie el sorteo de los 500 suscriptores en youtube ya sabéis cuando lleguemos a los 500 suscriptores en youtube sortearé un copilotaje con mi 335 y que todavía no ha salido en el canal os dejo hay un poquito la miel en los labios ya saldrá más adelante y el copilotaje será en el circuito de jarama lo grabaremos y lo publicaremos en youtube por lo tanto gracias otra vez darle a like suscribiros y sobre todo a la campanita para que no os perdáis ni este coche ni los próximos que vendrán nos vemos y